Bueno, tal vez en las circunstancias menos esperadas por la pulsión de un compañero, pero te tocó sumar minutos y ahora la chance de jugar, ¿no? Mucha chance es el próximo lunes, ¿cómo lo vi viviendo estos partidos del equipo? Sí, bueno, la verdad que era una oportunidad que estaba buscando, estaba trabajando para eso. Bueno, como decís, se dio por una circunstancia que por ahí no era la mejor, pero bueno, pudimos ganar un partido que veníamos necesitándose bastante y bueno, lo pudimos avanzar bastante bien y bueno, pudimos volver a sumar a tres que era lo que veníamos buscando y creo que mereciéndose bastante. Debemos trabajar bien acá en la semana, algunos partidos te tocó en la reserva, ¿estabas muy incómodo, digamos, demasiado molesto o voy dentro de lo normal, digamos, tener que llegar y a veces esperar la chance? Porque sos un jugador joven, pero ya también con algún recorrido, ¿cómo lo vivías en estos tiempos? No, bueno, uno siempre quiere jugar, pero bueno, en el primer momento, tanto el grupo como el grupo técnico me dijeron que estaba muy contento conmigo y que trabaje para que cuando me toque, bueno, esté bien y sume al equipo. Y bueno, por suerte me pudo llegar la posibilidad este fin de semana y creo poder haberlo hecho bastante bien. Así que bueno, contento por eso, pero bueno, más contento porque se ganó y se cortó una racha negativa que necesitábamos cortar y bueno, ahora preparamos para el partido del lunes también que va a ser muy importante y muy complicado. ¿En qué cambia el gol? ¿En empezar una semana nueva con un triunfo? Hace mucho que no lo podían hacer, bueno, volvieron al gol también, pudieron convertir. ¿Cómo están preparándose para el partido frente a estudiantes? Bueno, sí, como decís, hace mucho que por ahí no se arranca una semana ganando. Es todavía una semana que se comienza distinto. Pero bueno, contento con eso, pero bueno, ya van a cabeza en estudiantes sabiendo que va a ser un partido duro. Es un equipo que juega bien, que sabe lo que quiere, tiene muy buenos jugadores. Así que bueno, tenemos un partido inteligente, luchando como estamos haciendo estos últimos dos partidos que se está viendo y bueno, tratando de por ahí volver a jugar un poco y poder asociar esas dos cosas. La idea también de juego y también la de luchar en todos los lados de la gacha. Desde que llegaste Newell, en cada práctica se te veía muy activo, pese a que quizás no tenía tanto lugar en el primer equipo. De hecho, vemos seguido que hablas con Bernardi, con el técnico, en cada momento que podés en los entrenamientos. ¿Qué te dice, te fue llevando de a poco, te fue alentando diciendo que ibas a tener tu momento? ¿Y esta semana se prepara de manera diferente, con alguna expectativa diferente? Porque quizás tenés el lugar ese que esperás. Sí, bueno, como te dije, Lucas y como muchos intendentes del cuerpo técnico me están encima desde el primer momento. Me dijeron que iba a ser muy tenido en cuenta por ellos, que me tenían muy bien visto. Y bueno, que trabaje, que no me bajonee. Yo no soy un jugador de bajonearse en ningún momento, aunque no me toque estar. Siempre trato de sumar al grupo el lado que me toque y me preparo de la mejor manera para aprovechar las oportunidades. Ahora, el lunes se viene un partido difícil. La intención seguramente será traerse los tres puntos como visitante, algo que hace mucho que no ocurre. El rival pierde a un jugador muy importante de la mitad hacia arriba, que es la gata Fernández, que no va a estar por desgarros. Y eso le quita mucho potencial. Y encima juega mañana una instancia de Copa. ¿Se mira ese partido, Newell, en el partido de Copa que tienen ellos? Sí, se mira, se mira como dio partido. Yo hice parte de inferiores en Estudiantes, así que bueno, espero que mañana se le pueda dar el triunfo a Estudiantes. Pero nada, después, bueno, sí la lesión de Gastón Fernández, eso es una hoja muy importante para ellos. Pero bueno, tienen jugadores de recambio, tienen chicos inferiores que yo conozco bien, están alucinando cosas también, tienen jugadores de mucho potencial, así que tienen un gran placer. Me voy a preguntarte, bueno, en relación a otros futbolistas de aquí del plantel, hace relativamente poco que llegaste al club, sin embargo te quería consultar, ¿cuánto han mutado desde la llegada de Lucas Bernardi esta cuestión del juego y la lucha? Se los vio meter muchísimo en los últimos dos partidos, bueno, el clásico sabemos que es un partido aparte, pero quizás se los ve renunciar un poco más al juego en ocasiones para prenderse más a la lucha dentro de un partido. Preguntarte cuánto ha cambiado, si es que ha cambiado el discurso quizás del técnico, desde su llegada a esta parte en cuanto a la cuestión del juego y la lucha dentro de la cancha. Sí, bueno, por ahí la primera fecha, sacando la primera, con Racing, que fue un partido que fue excelente en todas las líneas, en todo el partido. Después de ahí, por ahí, por ahí jugando de la manera que se estaba jugando, no se estaban ganando los resultados, aunque creo que la gran mayoría de esos partidos se mereció mucho más de lo que se logró finalizando los partidos. Pero bueno, después el clásico creo que fue un partido donde se jugó con una actitud y una gana que por ahí no se había visto en otros partidos. Fue un equipo muy intenso. Y bueno, creo que jugando de esa manera en el clásico ellos no han generado peligro. Creo que tuvieron una sola situación clara contra los dos o tres que tuvimos nosotros jugando de esa manera. Y bueno, el otro día, por ahí tampoco se jugó un juego muy vistoso. Pero bueno, se pudo ganar y como te digo, vamos a tratar de, en estos partidos que quedan, sumarle a la lucha que estamos haciendo ahora y agregarle ese juego que nosotros sabemos tener. Comentarios bailados de la gente en el pospartido ante San Martín de San Juan. Decían, bueno, Neuvenpas quizá es momento de empezar a darle un poco más de bola, tener un poco más de continuidad por una cuestión, bueno, de edad. O su joven, Víctor López, si bien es un gran jugador experimentado, ya llega un momento que todo termina. ¿Te ilusionás con esta situación de poder afianzarte como titular del Juve? ¿Lo pensás? ¿Lo llevas de a poco? Sí, bueno, me toca, no sé todavía, pero puedo llegar a tener una posibilidad el lunes de arrancar el titular. Espero poder aprovecharla. Víctor es un nuevo jugador, viene haciendo buenos partidos, tiene una experiencia bárbara. Yo en todos los entrenamientos aprendo, aprendo tanto de él como de mis demás compañeros en esa posición, que tiene una gran experiencia. Pero bueno, como te digo, espero poder aprovechar la chance si la tengo el lunes. Y bueno, después es lo que decía Lucas. Yo estoy a disposición y bueno, uno siempre quiere jugar. Bueno, Lleguén, ¿cómo lo toma el grupo? ¿Cómo lo tomás vos en lo personal? El tema de que realmente con este cuerpo técnico pone en cancha lo que cree que es mejor. Y por ahí, alguna vez yo a jugar le ha tocado salir y demás. Eso al jugador le significa que si en la semana se motiva y le va bien y se fuerza, puede tener un lugar. Y no hay tanto, como se dice en la caja del fútbol, acá nadie va con el apellido. Sí, sí, la verdad que Lucas se maneja muy con eso. Creo que al que por ahí ve mejor lo manda a la cancha. Y bueno, creo que en este semestre han debutado muchos chicos que tienen un futuro enorme. Y bueno, como decís vos, se los veo bien a ellos y están jugando y están respondiendo como lo ven en cada partido. El objetivo personal y el grupo de acá hasta que termine el torneo, ¿cuál es? Y bueno, por ahí estamos muy alejados de lo que es la pelea por el torneo. Ya estamos, ya está por terminar el campeonato. Pero bueno, la idea es entrar en la ligilla de la sudamericana y bueno, pelear por volver a entrar a una copa y creo que Newt tiene nombre como para volver a pelear ahí en los torneos internacionales. El colega anteriormente le preguntaba a Escobar por esta situación de Tevez y el jugador de Argentinos, esta fractura. Bueno, te voy a trasladar a vos la pregunta. Digo, en función de lo que se ha visto de distintas patadas fuertes y por supuesto, natural que es el de defensor, ¿pensás que se está jugando al límite hoy en día en el fútbol argentino? Sí, sí, creo que sí. Creo que se juega muy fuerte. Pero bueno, respecto a la patada esta que se tardó tanto, no creo que un jugador de esa talla haya querido ir a lesionar a un jugador, a un juvenil, porque era un chico joven también. Más, ha habido hecho ya dos goles, siendo la figura de un partido, teniendo el nombre que tiene ir a generar esa lesión en un colega. Creo que sí fue fuerte, ha disputado la pelota y el jugador argentino sí llevó la peor parte, pero bueno, como te digo, se está jugando muy fuerte, pero no creo que haya habido mala intención. Digo, dentro del ambiente del fútbol habrás tenido referencia de Newell, de Rosario, pero bueno, ya en todos estos meses que te tocó estar, ¿cómo vivís el club, la ciudad, pasaban los clásicos, el banderazo, ese folclore, hasta veces la locura con la cual lo vivió el Rosarino? ¿Cómo te llevás con todo eso? ¿Si te sorprendió? ¿Si te acostumbraste? Bien, la verdad que muy bien. Muy contento. Bueno, yo en su momento hice mucho, hablé mucho con mi representante para que se pueda dar el pase a la Newell, era lo que yo quería. y disfruto todos los días de estar acá, aunque por ahí no me esté tocando jugar mucho. Pero bueno, sí, los clásicos fueron una locura, lo que yo nunca había vivido. Los banderazos, la gente, el apoyo en todos los momentos es una locura, a pesar de por ahí no estar dando los resultados que ellos querían. Pero bueno, tanto en la ciudad como en el club estoy muy contento y disfrutándolo todos los días. Mucho placer. Gracias.